Allá por el año 2000, seis personas fundaron una banda y se presentaron por algunos bares, aunque la cosa no terminó de funcionar y entre idas y venidas, entradas y salidas, el grupo quedó formado por cuatro personas y aunque muchos piensen que tiene algo que ver con esto de la primavera, el verano, el otoño o el invierno, la quinta estación eran las paradas de tren que separaban a dos exmiembros a la hora de ir a ensayar. Con Natalia, Ángel y Pablo en la banda, los engranajes ahora sí comienzan a rodar y encajar hasta que en 2004 llega Flores de Alquiler, el álbum que empujó al éxito a uno de los grupos más conocidos del pop en español. Más tarde llega El Mundo se equivoca, con el que se consolidan como una de las bandas del momento porque ¿quién no ha cantado alguna vez esto? La quinta estación marca un punto en la historia de la música hasta que en 2010 se disuelve la banda y ella decide apartarse de todo e intentar comenzar su camino por separado marchándose a Miami. Pasan unos cuantos años donde una de las voces más talentosas de la época pasa desapercibida y es ahora, más de 10 años después, cuando por fin ha comenzado a creer en ella misma. En pleno 2023, disfrutando, cantando y viviendo como nunca, Natalia Jiménez publica su álbum Antología 20 años para celebrar sus dos décadas en la música versionando canciones que siguen siendo historia de este país. Natalia Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida a la SER y bienvenida a España, que es tu casa. ¿Qué tal? Pues muy contenta, muy contenta de estar aquí. Hombre, muchas gracias por el gran recibimiento. Bueno, 20 años de carrera, 20 años de música. Yo creo que un poco como una montaña rusa, pero son 20 años. Claro, pues como la carrera de cualquiera. Así es esto. De repente te va muy bien, de repente no tan bien, de repente luego te va bien otra vez y luego otra vez mal y así. Hace poco te escuché decir algo así como ya no tengo que estar convenciendo a la gente, ya no tengo que estar explicando a la gente lo que quiero hacer, lo estoy haciendo, estoy disfrutando. Estás siendo más tú que nunca. Me da la impresión a mí al menos. Sí, estoy súper contenta. La verdad, estoy viviendo un momentazo en el que ya me decidí a hacer la música que yo quería, sin importarme qué era lo que pudieran opinar los demás, y he acertado. Al final la gente lo ha recibido súper bien. Llevo ya dos discos de música regional mexicana. Este disco que acabamos de sacar de Antología 20 años es un recorrido por toda mi carrera. Entonces van a escuchar todas estas grandes canciones que acabas de poner en nuevas versiones y también tres canciones inéditas. Así que estoy súper, súper feliz. Está yendo increíble con esta gira de Antología 20 años tour. Estoy muy, muy contenta. ¿Y cómo has ido a volver a grabar temazos que son historia de la música? ¿Me muero? ¿El sol no regresa? Pues muy bonito. Ha sido una súper experiencia porque al final, a ver, cuando yo grabé esas canciones tenía 20 añitos, ¿sabes? Era, como decimos allá en México, una escuincla, ¿sabes? Era muy chiquita. Y con esas canciones no tenía yo ninguna historia. O sea, realmente, pues me muero, la escribí en mi cocina, ¿sabes? Y pues básicamente esa era la única historia que tenía de la canción. Pero ahorita es una canción que al grabarla digo, a ver, yo esta canción me acuerdo de cuando la canté en el Coliseo de Puerto Rico y se desmadró. Me acuerdo cuando fuimos de gira a España y se volvió a la gente loca con la canción. Me acuerdo de la primera vez que sonó en la radio. Y todos esos sentimientos ahora ya los puedo, ¿sabes? Ya los tengo, ¿no? Y los puedo poner en la canción. Y, obviamente, para mí, a mí me parece que se escucha diferente y se escucha con la experiencia de haberla cantado millones de veces a lo largo de mi carrera. Es muy, muy cool, muy bonito. Es una experiencia muy linda. Vamos a retroceder un poquito a tus inicios porque tú eres madrileña. Yo soy de Madrid. Y tú empezaste tocando en el metro aquí al lado, en Bilbao. Sí, empecé tocando en el metro de Bilbao. Bueno, o sea, yo soy de Las Rozas, ¿vale? Cuando Las Rozas era un pueblucho y todavía no había llegado el Real Madrid. Y en frente de mi casa, o sea, teníamos, pues así, teníamos una lechería y era así, o sea, súper pueblo, ¿no? Y yo vivía en el centro del pueblo y en un pisito. Y entonces, este, nada, pues yo tocaba, yo tocaba en el pueblo con mis tamborcitos y con mi guitarrita y era así toda hippie. Y, pues, este, me buscaba las castañas así como podía, ¿no? Y en mi casa, como ya estaban hartos de escucharme cantar en mi casa, mis padres, pues ya me iba yo al metro y agarraba yo el autobús sin que ellos supieran y me iba para México, ¿para quién? Para Madrid a tocar. ¿Y cómo se te presenta la oportunidad de entrar en la quinta estación? Bueno, pues fue a través de la que era mi mejor amiga en ese momento, que era María Arenas. Y ella y yo, pues, teníamos un grupito muy chistoso, que era como ella baila sola, en Reloaded. Y hacíamos, pues, baladitas así muy románticas y tal. Y de repente, pues, me dijo, oye, es que estoy aquí en un grupo y tal, y, pues, están buscando otra cantante y tal, y que si te gustaría probar. Y, pues, dije, ah, pues vale. Y voy para allá y me meto en el local de ensayo aquí en Ritmo y Compás. Y, pues, conozco a estos chicos y tal, y me dijeron, pues, a ver, canta algo. Y les canté Mercedes Benz de Janis Joplin y, pues, ahí se quedaron patidifusos y dijeron, no, no, pues, sí, sí, tal. Sí, sí, te queremos, ¿no? Y yo, pues, ahí me acuerdo perfecto que así, ese primer día les dije, yo escribo mis canciones. Si alguien quiere escribir canciones conmigo, perfecto, pero yo no voy a compartir mis canciones. O sea, ya desde ese día. Yo lo que canto son mías. Desde que canto yo son mías. Y así te sientas conmigo a escribir, la compartiré. Pero si no te sientas conmigo, no, va. Entonces, este, nada, a partir de ahí, pues, ya nos conocimos, grabamos unas cuantas demos con unas canciones y a través de amigos conocidos y demás, pues, tuvimos contacto con gente allá en México y nos firmaron nuestro primer contado de discográfico allá y nos fuimos para allá. Y fueron unos años intensísimos. Aquí en España la quinta estación fue un auténtico boom. Las canciones fueron una auténtica revolución. Y en 2010 llega un punto en el que se disuelve la banda, ¿no? Creo que os habíais quedado dos. Sí, nos habíamos quedado Ángel y yo. ¿Y qué pasa ahí para decir? Al final Ángel y yo éramos los que más componíamos en el grupo. O sea, él y yo éramos, pues, él, ¿sabes? Éramos casi el 99% de las canciones eran de él o mías. Entonces, este, nada. Ahí lo que pasó fue que hubo un elemento ajeno a nosotros, ¿sabes? Es que hizo que nos separáramos, que ya lo voy a contar en un documental que estamos grabando sobre mi carrera. Que, bueno, pues, nos separamos, pero seguimos ambos siendo dueños del nombre y demás. Y nada más, pues, quedó como aparcado, ¿no? Y yo ya me fui de solista porque, pues, la verdad que no tenía yo como planes de salirme de solista, pero, pues, tuve que salirme de solista. No me quedó otra opción. Y decidí irme a Estados Unidos. Me fui a Miami y empecé de nuevo mi carrera allá. Y, pues, gracias a Dios, digo, al final, todos esos años que estuve allá y que estuve trabajando allá, pues, me han traído muchas cosas buenas porque ahora soy de las pocas artistas allá que pueden hacer gira en Estados Unidos, que pueden hacer gira en México, en el resto de Latinoamérica. Entonces, está genial. O sea, estoy muy contenta porque he logrado muchas cosas en todos estos años, aunque aquí no me habéis visto porque he tenido un pésimo management por muchos años. Ahora ya la cosa cambió, gracias. Y ahora ya sí puedo venir. Pero me da muchísimo gusto poder estar aquí y, pues, contaros todo lo que he hecho todo este tiempo. ¿Y cómo fueron tus primeros años en Miami, empezando lo que es tu carrera en solitario? ¿Fueron duros? Fueron difíciles, sí, sí, claro. Porque, pues, al final yo me mudé para allá y, pues, yo desconocía absolutamente la industria musical en Estados Unidos. Grabé mi primer disco con Emilio Estefan. Pero también yo como que no tenía, o sea, no tenía yo como una dirección, ¿sabes? Yo quería hacer música regional mexicana desde el principio, pero, pues, como que todo el mundo tenía muchos planes para mí, pero no era ninguno el plan que yo quería, ¿no? Entonces tuve como que adaptarme a lo que los demás querían de mí, ¿sabes? Para tenerlos contentos, básicamente. Y eso, pues, nada, al final acabó bien. Digo, porque acabé grabando mi disco de Creo en mí después, que fue espectacular, me fue muy bien con él. Después ya empecé a hacer como ya más cosas regionales. Y yo estoy muy contenta desde que saqué el disco de México en mi corazón, porque ahí fue que yo ya hice lo que yo quería y ya ahí soy yo. Soy la que siempre quise ser. Y desde entonces estoy muy contenta. Bueno, cuentas, acabas de decirlo tú, que hubo una época en la que igual te teníamos un poco más pérdida de vista, ¿no? Además cuentas tú que en la pandemia rompes con esa, Natalia, de decir, voy a volver a México, además te divorcias y da la impresión, al menos desde fuera, de que ahí empiezas a ser tú de verdad. Ah, sí, sí, es que sí. O sea, esas son cosas que yo voy a estar contando, como te decía, en el documental. Pero yo tuve una época de mi vida en la que yo no podía vivir a full la vida que yo quería, porque estaba en una situación de la que no podía salir. Lo voy a poner así, ¿no? Estaba en una situación de la que no podía salir, de la que conseguí salir, gracias a Dios, en el altísimo. Y ahora yo estoy disfrutando del artista que siempre quise ser y me estoy dando el permiso de vivir la vida que siempre quise vivir. Tengo casa en Miami, tengo casa en México y me la paso a caballo entre los dos países, porque mi hija vive en Miami. No me la he podido llevar a vivir a México, pero pues estoy yendo y viniendo todo el tiempo. Entonces está muy bien porque he conseguido darme la oportunidad yo a mí misma de volver a vivir la vida que me merezco, ¿no? Y eso está cabrón. Acabas de mencionar tú esa dureza de ese tiempo, has mencionado también a tu hija. Y quien ha estado también siempre ahí, a tu lado, apoyándote en, yo creo que una de las situaciones más difíciles de tu vida han sido tus fans. Que no te han soltado ni un solo momento. Y hoy te he querido traer una sorpresita, porque ellos han querido estar contigo en este regreso aquí a tu casa, España. Y te han dejado esta sorpresa. Ya me han dicho que soy buena para nada, y que el aire que respiro está de más. Hola Natalia, soy Meli de Venezuela. Mi nombre es Trispe Rivas de República Dominicana. Hola Natalia, te habla Zulmira desde Venezuela. Hola Natalia, te saluda Mercedes desde Ecuador. Soy Roberto, aunque todos me dicen Robin. Mi nombre es Shelly desde Puerto Rico. Hola Nat, soy Anaid de México. Nos alegra muchísimo que ya estés en España llenando venues para tu tour. Y que al final tu país pueda ver la artistaza que eres. Nos encanta que representes a México, donde sea que vas, cantando regional, con tus vestidazos. Y pues, te mereces todo el éxito que estás teniendo. Esas canciones tan significantes. Canciones que nos hacen creer en nosotros. Y saber que valemos más de lo que pensamos. Eres una persona increíble. Espero en Dios que todas esas metas y esos sueños que tienes se han cumplido. Y si está en nosotros, claro que tus fans te vamos a ayudar a cumplirlo también, porque te lo mereces. Para que sepas lo mucho que significas para mí. Hace más o menos 15 años ya llevas acompañándome día a día en las buenas y las malas. Y agradecerte también por eso, por tu arte, por ser una persona maravillosa, por ser luz, por ser ejemplo. Todo, todo lo que has alcanzado y lo que has logrado. Y que nunca has dejado de soñar. Y que siempre, siempre, siempre sales adelante. Eres una mamá ejemplar. Siempre dando lo mejor a tu hija. La felicidad tuya es felicidad para todos nosotros. Que seas feliz siempre. Son tus fans del Natar Mí, que se llaman. Tan hermoso. Han querido estar contigo en este regreso a España. Ay, los amo. Muchas gracias. Ya me hicieron chillar. Ya me pusieron a llorar. ¡Miguel! ¡Miguel, arréglame esto! No, muchas gracias, chicos. No, para mí es, para mí de verdad que es, no tenéis ni idea de lo importante que es para mí el poder estar aquí de vuelta. O sea, para mí es como, para mí es como, es algo que soñé desde hace muchísimo tiempo. Porque, pues sí, o sea, yo tenía esta espina clavada de decir, a ver, ¿por qué no voy a España? ¿Sabes? Porque no estoy en España y porque no puedo continuar con el legado que dejé aquí, ¿sabes? Y es difícil a veces, pues, tener que reconocerlo, ¿no? Es decir, a ver, he tenido un equipo de management muy malo. He tenido muchos problemas también que voy a estar hablando de ellos en este documental. En los que a mí se me han puesto muchas trabas. Se me han complicado muchísimo las cosas por cuestiones ajenas a mí. Y mucha gente ha estado en contra, ¿no? De que yo viniera para acá, de que yo tuviera una carrera, tanto aquí como en México, que yo tuviera una carrera exitosa, ¿no? Y a mucha gente yo sé que de alguna manera les está cayendo pesado el hecho de que yo venga aquí a España y que esté aquí de gira y que mis conciertos estén todos vendidos ya. O sea, tengo de siete fechas que estamos haciendo, ya solo quedan dos que tienen boletos. O sea, que es Valencia y Sevilla y tampoco es así que queden muchos. Entonces, si quieren venir al concierto, van a tener que ir a Valencia o a Sevilla porque los demás están llenos. Y me da mucho gusto porque ellos lo saben, mis fans lo saben, mis fans me han seguido todo este tiempo y han visto este cambio desde que yo me separé y que he vuelto a poder retomar mi vida artística y he podido volver a retomar a Natalia, ¿no? Porque yo estaba perdida, o sea, estaba perdida, perdida. Estaba en un lugar en el que no quiero volver a estar. Y me da muchísimo gusto que ellos se den cuenta, ¿sabes? Y de que lo celebren conmigo. Muchas gracias. Os amo. Ellos ya saben que los amo. Bueno, te siguen en redes porque eres muy activa en redes. Sí, sí, sí. Estás a tope con TikTok también. Sí, bueno, eso es todo. Que sepan que las redes mucho es culpa de mi manager, mi esposo que anda por allá ahí atrás, de Arnold. Porque, o sea, si no fuera por él, te juro que no habría redes. O sea, porque yo soy pésima. ¿Te cuesta un poquito? Ay, me cuesta muchísimo. Ay, sí, yo. A mí me da una vergüenza. O sea, cuando estamos en la calle y me dice, ven, mira, vas a caminar de allá para acá y vamos a hacer esto y tal. Y yo así de, no, por favor, qué vergüenza. Yo me muero. Me muero de la pena. Y digo, ok, bueno, va. ¿Sabes? Y entonces por eso a veces en los vídeos hago un poco tiesa, pero es porque... Es porque me cuesta. Me cuesta un montón. No estoy acostumbrada. Soy de otra generación. Pero una de las cosas muy bonitas que te han regalado redes, que te han regalado TikTok, es una persona muy especial. Vamos a escuchar este audio y ahora me cuentas quién es ella. Ah, vale. Ah, es Lucedit. Sí. ¿Qué significa Lucedit para ti? Bueno, Lucedit es lo máximo. O sea, esto fue muy bonito. Este año me mandaron, unos fans me mandaron un vídeo de una niña que está cantando. Está obviamente en una situación de calle y ella es ciega. Yo veo que es invidente en el vídeo y está con su mamá pidiendo dinero en la calle. Está cantando mi canción de Creo en mí. Y yo dije, alguien me tiene que ayudar a encontrar a esta niña. Y puse el mensaje en TikTok. Y el vídeo se hizo viral. Tiene así como, no sé si son 27 millones de views. Sí, 27, 27. Tiene una burrada de views. Y entonces, al final me la encontraron. Y encontré a su tía. Y fuiste a verla. Su tía me dio su teléfono de ellas, me explicó un poco la situación, cómo estaba. Y bueno, pues el caso es que Lucedit tuvo un tipo de cáncer en la vista y perdió totalmente su visión. Su hermano tiene autismo. Entonces la mamá no puede trabajar porque tiene que cuidarlos a los dos continuamente. Y allá donde viven, la verdad que no es tan sencillo conseguir recursos, ¿verdad? O sea, entonces dije, venga, pues voy a ver cómo les echo la mano. Entonces me fui para allá, para Guanajuato. Ellos son de León, Guanajuato, que es precioso. A toda mi gente que se anda en México y que si alguien me está escuchando de allá, les mando muchos saludos. Fuimos para allá, para León, Guanajuato. Fuimos al centro y la conocí en persona mientras estaba cantando en la iglesia, donde ella suele cantar. Y me asomé por ahí, le dije así de Lucedit. Está en redes también. Se murió, o sea, casi se muere. La pobre del susto. Porque ella sabía que yo iba a ir a conocerla, pero no sabía cuándo ni dónde. No tenía ni idea, la pobre. Y cuando llegué, pues casi se muere. Y entonces, nada, nos fuimos a comer un helado. Estuvimos ahí platicando un poco de cómo está su situación y tal. Y bueno, en los conciertos nosotros pusimos una hucha en la que la gente podía poner donaciones. Entonces logramos una muy buena cantidad de dinero con la que ella ya no va a tener que preocuparse del alquiler de su casa. Y también el Banco Azteca y demás allá en México también se sumó a la causa. Nos echaron la mano también para doblar esa cantidad. Y ahora estamos viendo cómo conseguirle un hogar allá en León, Guanajuato. Queremos encontrarle un apartamento y demás y poder echar una mano a ella y a su familia, que lo necesitan mucho. Y estemos muy contentos porque ella tiene trabajo. O sea, ella ya tiene sus conciertitos, ella toca en bares, ya como que la contratan así para la gran boda y así. Está muy contenta, está muy contenta. Qué guay. Bueno, estamos hablando un montón de México, que es como tu casa. Se te iluminan los ojos hablando de México. Pero es verdad que también, a pesar de haberte ido para allá, incluso para Miami, es verdad que venías mucho a España porque también has hecho mucha televisión. Yo te recuerdo, por ejemplo, en un programa que a mí me encantaba, que era el número uno. Sí, el número uno. Todo eso. También estuviste en Operación Triunfo en 2020, ¿no? Así es. Sí, sí. He venido a hacer cositas, pero no tantas como yo quisiera. O sea, yo la verdad, yo estaba muy resentida con mi equipo de management porque aquí yo ya no venía a dar conciertos, no venía de promoción, no venía a nada. Y la verdad, a mí me daba muchísima lástima porque yo decía, pues es que es mi país, ¿sabes? Como que no voy a ir yo a, ¿sabes? A promocionar mi trabajo allá, ¿no? Pero digo, pues todo eso ya está pasado, es a toro pasado. Lo que ya viví, pues ya pasó. Estoy muy contenta de que estoy en otro momento ahora, ¿sabes? Y de que pues ya puedo venir aquí, estar aquí en la SER con vosotros y poder salir de gira y veros a todas las caras, que hace mucho que no las veo. Estoy muy contenta. Bueno, estábamos hablando de tele. Te quiero preguntar, porque es verdad que eso fue un episodio que marcó mucho. De hecho, comentando un poco que iba a estar aquí contigo, muchos me lo recordaban, ¿no? Ese momento en OT también, que fue un poco polémico en redes y demás. Sí, bueno, yo la verdad, mira, yo en ese momento cuando pasó todo aquello de OT, yo estaba viviendo una situación bien fea. O sea, yo estaba justo, justo, justo en ese momento, yo no había anunciado nada, pero yo ya me estaba divorciando. Entonces era un divorcio, mi divorcio fue súper complicado y fue un divorcio muy contencioso, muy desagradable. Y era todo a puertas cerradas, además. O sea, no se hizo público hasta mucho tiempo después. Entonces yo mientras estaba en OT, yo estaba sufriendo eso y estaba también sufriendo con mi equipo de management en ese momento, ¿sabes? Porque pues había muchas cosas que no estaban bien. Y eso solo vino a sumar lo que me pasó en redes. Fue algo que me vino a sumar y yo reaccioné mal, porque yo estaba mal en ese momento y yo no supe reaccionar bien. Y pues la verdad es que sí, o sea, podía haber reaccionado mejor, pero estaba en un muy mal momento. O sea, yo si me hubiera visto en una situación mejor, o sea, yo normalmente a los haters, mira, les hago así, ¿sabes? Pero ese día a mí me pilló cansada, me pilló enojada. Y explotaste. Y exploté, sí, exploté. Y luego me arrepentí de inmediato, o sea, me arrepentí de inmediato. Pero bueno, pues nada, digo, también son cosas que pasan y yo creo que pues a todos los que tenemos redes y así de repente pues a algunos se nos va la olla y ya está. Y tampoco es tan grave. Bueno, lo acabas de recordar tú, lo hemos estado recordando toda la entrevista. Vienes de una gira maravillosa, estás aquí en España ahora de gira, tenemos Madrid, tenemos Valencia, tenemos Sevilla, estás también con el disco Antología 20 años, maravilloso, que puede escuchar la gente. ¿Ganas de seguir de gira por aquí de España? Uy, sí, no, no. O sea, y te faltaron, te faltó Barcelona, te faltó Lanzarote, que ya está todo vendido. O sea, ya no queda más pescado para vender solo en Valencia y en Sevilla. Y estoy súper contenta porque pues hace años que mis fans no me ven. Hay fans que también, o sea, que no me han visto nunca en esta etapa de regional, que me están esperando, o sea, me están preguntando así de, pero vienes con mariachi, ¿no? O sea, vas a venir con el mariachi porque yo te estoy esperando a ver con el mariachi. Y yo, sí, va a haber mariachi, va a haber mis canciones de siempre, ¿sabes? Van a escuchar El sol no regresa, van a escuchar Me muero, algo más, que te quería. O sea, todas esas grandes canciones las van a escuchar y pues además también las de mariachi para que se corten las venas a gusto. Natalia, estamos muy felices de que hayas vuelto y de tenerte aquí en la SER. Muchas gracias. Que vaya la gira muy bien, muchos éxitos y te seguiremos. Muchas gracias, sí. Más os vale, más os vale. No me pierdan de vista ahora que volví, ¿eh? Gracias por venir, Natalia. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. ¡Gracias!